Mazó es lugar de hermosas historias. Allí comenzaron a tornarse realidad sueños que muchos creyeron imposibles o lejanos, como los del maestro Nelson Domínguez. Hasta los 11 viví en Aguacate, un lugar de campo muy lindo, una finca que tenía mi padre atravesada por un río, ahí trabajamos en la agricultura. Teníamos un maestro particular, porque a mi padre siempre le gustó que estudiáramos, hasta que triunfa la revolución, que se abre la ciudad escolar que amanece en fuego, en Canarias, Mercedes, ahí hice la enseñanza primaria y secundaria, y posteriormente pasé a estudiar a la Escuela Nacional de Arte en La Habana. Hoy, los mazoenses acogen al artista con el sano orgullo que crece en nobles de espíritu, y él reciproca sentires, indaga sobre los principales renglones económicos del territorio, convoca a los creadores locales, invita a realizar proyectos que cambien la visualidad de sus vecindarios. Creo que vamos a hacer muchas cosas buenas, los mazoenses y Nelson, que ya es nuestro, es del municipio ya. Sabemos que en él vamos a estar bien representados, sobre todo que nos va a representar allí y va a defender las ideas de la revolución. Después de varios días de intercambio con los habitantes de este poblado, el Premio Nacional de Artes Plásticas 2009 visitó el estudio taller de Raibel Freeman. Allí la esperaban realizadores audiovisuales, pintores y especialistas del Centro Provincial de Artes Visuales, así como el director provincial de Cultura. Yo cada vez que vengo, barro uno con ellos, para ver qué están haciendo, se ha convertido en una práctica amistosa de escudriñar un poco por dónde andan. Un artista que nosotros respetamos muchísimo porque tiene una obra increíble, muy laboriosa, con resultados impresionantes para mi punto de vista y nada, siempre es muy bueno volverla a ver. Vienen proyectos que salen a la luz con él ahí y veremos qué se puede hacer, que se puedan lograr. Creo que va a ser muy saludable para nosotros y para las artes plásticas como tal. Nelson Domínguez es maestro de juventudes, un maestro de juventudes que siempre ha tratado de acompañarnos en todo momento, siempre ha tratado de, desde su experiencia, transmitir ese legado que podemos crear, ese cambio que podemos hacer. Acá se conversó sobre temas diversos, humanos y divinos, esos que hacen de la creación visual cubana algo distintivo. Hay una generación de artistas jóvenes muy valiosos que también hay que, requieren de mucho cuidado, de mucha atención, de estimularlos, de crearles espacios, si no privados personales, si no algunos talleres colectivos, a los más sores salientes. En marzo próximo el maestro volverá a Granma. Para entonces, creadores consagrados del territorio como Juan Luis Maceo, Ramón y Joel Quesada, Raibel Freeman, Rafael Fuentes Rojas y José Liriano, conformarán, junto a artistas de Bartolomé Mazó, una expo colectiva sin antecedentes en esa localidad de la Sierra Maestra. Jaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.